¿Veis? La caja está perfecta Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo aquí, en la Galaxy House Y como visteis en el vídeo anterior, alguien nos dejó un regalo gigante en la puerta de la Galaxy House a las 3 de la mañana Si, si, de hecho nos tuvimos que meter corriendo a la Galaxy House porque en la caja sonaban cosas y parecía de hecho que la caja se movió O sea que algo tiene que haber, algo vivo o algo Así que vamos a descubrir qué es lo que hay dentro de la caja porque ya no podemos aguantar más Así que venga, vamos a ir sigilosamente por el lateral a ver si es que sigue ahí la caja o se la han llevado o la caja se ha pirado, no lo sé Como no sigue ahí la caja, me rayo personalmente Vale, a ver, hay que trazar un plan, en el momento que veáis la caja que se mueve, nos piramos por patas, ya está Es verdad chicos Vale, ya podemos Sí, sí, es verdad, ya podemos ir No, no, que sigue ahí la caja chicos Vale, a ver, a ver, lo bueno es que nadie se ha llevado la caja ni se ha movido Sigue en la misma posición de ayer Vale, a ver, yo opto por ir corriendo a por la caja, la levantamos entre los tres y vemos lo que hay dentro, es que ya está, no hay otra solución Pero no hay que ir armados o algo por si acaso No creo, no creo Si hay algo dentro, está dentro de la caja Claro, y si realmente fuera peligroso se hubiera escapado por la noche Vale, a ver, debe ser un regalo, tendrá que ser algo bueno en verdad Pero y por qué lo han dejado a las 3 de la mañana Yo qué sé Y por qué sonaba ayer, cosas raras Y la K, sobre todo la K, que pusisteis muchos en comentarios pero no llegamos a una conclusión clara Bueno, da igual, sea lo que sea, tenemos que abrirlo Equipo, somos un equipo Abrimos la caja Espera, chicos, si le dais like en lo que queda de tiempo, abrimos la caja Una, dos y tres Se acaba el tiempo Corre, dale like que se acaba el tiempo Se acaba, se acaba, ya, sí, vale, vamos Vámonos chicos Vale, aquí tenemos la caja chicos, la misma de ayer, es que es la misma A ver, parece igual, ¿verdad? No parece que se haya movido ni nada No, no, a ver, no, yo creo que no Ostras Sigue habiendo algo ahí, tío Pero, ¿qué? ¿Seguro que la abrimos? Aquí dentro hay algo vivo, tío Oye, ¿y si es un dinosaurio? Porque tenemos el juego del dinosaurio y ha venido la madre a por él Pero ¿cómo va a ser un dinosaurio? Eres tonto, que un dinosaurio no cabe aquí dentro ¿Y si es un dinosaurio pequeñito? Claro, si es un dinosaurio bebé No creo, no creo chicos Venga, vamos a abrir y ya está, o sea, no puedo aguantar más Sea lo que sea, hay que abrir chicos Abrimos y si es algo peligroso, corremos Venga, la tres Una, dos y tres Madre mía, como que hoy pesa más que ayer, ¿no? Sí, sí, a ver, era obvio que no íbamos a poder levantarla Si ayer casi no pudimos ni meterla Vale, creo que lo mejor es que haga un agujero por atrás y que salga lo que tenga que salir Vosotros me cubrís, ¿no? Sí, sí, venga Vale, venga, atentos que voy, eh Tiene muchísimo papel por aquí ¿Cómo? ¿Eso ha salido del regalo gigante? Pero, pero ¿cómo puede haber una cabra en toda una caja? Es una cabra No, no, no Me la quiero quedar No, no, no Se está comiendo las platas del jardín Oye, no Oye Quiero meter una cabra en la caja Ostras, qué mona Hola, bonita Uy, tiene miedo Pero, a ver, ¿alguien tiene alguna explicación de por qué no se han dejado una cabra? A ver, a ver si habéis pedido una cabra por internet sin querer o algo ¿Quién va a pedir una cabra por internet? Dale, hola, ¿qué tal? Voy a probar a ver un juguete de río, a ver si hace algo Cabrita, cabrita Hola, mi chica Hola A ver, qué suave está Por lo menos parece bastante tranquila la cabra, ¿no? Vale, vamos a probar si va por el juguete de río Mira, cabrita, mira No, no va, no va Creo que no le moló un pelo que le lo haces un juguete Pero es que esto es súper extraño Es que, o sea, tenemos una cabra en el jardín de la galaxia de Gauss Que de hecho se está comiendo el césped No te comas el césped de nuestra casa, señora ¿Y cómo se llamará? ¿Qué pone un hombre, no? Yo creo que ese cabrita debería llamar La cabrita chiquita A ver, es bastante chiquita, la verdad Pero, chicos, pensad una cosa Lo de que había una K dibujada en la parte delante del regalo Porque era por cabra Pero cabras con C A ver si es que la cabra se llama K Era la cabrita ca... caquita ¿What? Eh, bien Eh, la cabra se está comiendo las plantas, chicas De verdad Oye, yo me la quiero quedar Mira qué mona A ver, no sé Voy a buscar en internet a ver si tiene algún cuidado especial o algo Y yo, es que nunca había tocado una cabra No sé qué cuidados tienen las cabras A ver, mira Aquí dice que las cabras necesitan un mínimo de 10 metros cuadrados Para, pues, para vivir Pues aquí hay como 2.000 en esta casa El jardín de la galaxia de Gauss tiene como 2.000 metros cuadrados Pero... ¡Es enorme el jardín de la galaxia de Gauss! Aquí se podrían criar por lo menos 300 cabras ¿Comir las cabras? No sé, pero se está comiendo todo el césped de la casa A ver, si por algún casual decidimos quedárnosla Tendríamos que presentársela al resto de los miembros de la galaxia de Gauss Es verdad Al vecino Y... A Río A mí el que más me preocupa es Río ¿Qué os parece si voy a por Río y se la presentamos a ver? A ver Todo el mundo ya conoce a Río Pero para el que no lo conozca Río es un perro muy chiquitito y muy bonito de la galaxia de Gauss No sé qué tal se puede llevar con la cabra A ver, quedaros aquí mientras voy a buscar a Río, ¿vale? ¿En serio? Sí, sí ¿Vas a traer a Río? Hay que presentárselo Madre mía Hoy Río va a conocer a una cabra ¡Esto es una locura! Vale, mientras Alex va por Río Quiero que veáis cómo ha quedado la caja donde estaba la cabra metida Está fijaos La ha destrozado entera por dentro Vale, aquí tenemos a la cabra ¡Eh, está Río! ¡No! Calma, calma, Río, calma Río, tranquilo, mi chico A ver, es imposible que suelte a Río a Río porque está súper nervioso con la cabra Es imposible que soltemos a Río, ¿eh? Río, ya, mira qué pasa Es la primera vez que Río no vea un animal y que no sea un perro, creo No, no A pájaros a lo mejor Ha visto pájaros, ha visto peces a lo mejor Pero... A ver, Río, queda aquí, mira ¡Mira qué bonito! ¡Qué imagen más bonita! ¡Se quieren! ¡Uy, qué tal, chicos! ¿Qué pasa? ¿Sois amigos o qué? ¿Qué es eso? A ver, parece que se van bastante bien Pero creo que Río está demasiado nervioso todavía Sí, parece como que se quieren, ¿no? ¿Un poco? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué? ¡Se están oliendo! ¡Es increíble! ¿Qué pasa, Río? Nada, la cabra, la cabra creo que no le apetece juntarse mucho con Río, ¿eh? Río, ¿qué pasa? Una amiga nueva Le vamos a meter dentro de casa porque tampoco quiero que... ¿Qué, chicos? Río, ya Me lo pase mal, Río, así que... Ya está Ahora tiene un primer contacto con una amiga nueva ¡Qué locura, eh! Un perro ha conocido a una cabra, esto es una locura A ver, creo que en un futuro se podrían llegar a hacer amigos Porque el primer contacto ha sido bastante bueno De hecho, me ha parecido bastante romántico, por favor Queremos ver otra vez el plano de cuando se anda un beso ¿Y tú qué? Parece que te ha caído bien, Río, ¿no? Mira qué graciosa, mira qué maja A ver, a mí hay una cosa que todavía me está rayando un poco Y es que si os acordáis La caja venía con este papel de una K Que no sé qué puede ser No es cabra porque cabra es con C A ver, cada vez que decimos K ¿K? ¿K? ¡K! ¡Ostras! Cada vez que decimos K Ella como que hace lo de... ¿K? No, no, sí, sí, desde luego esto tiene que ver algo con la cabra Es que, pero ¿el qué es? ¿Ese era su nombre? A lo mejor su nombre es K ¿Qué se llama K? Cabra la caquita ¡K! ¡Ostras! Que es verdad que lo hace ¡K! Que sí, que ya lo hemos comprobado ¡K! Ven aquí, ven K Sí, sí, mira, mira cómo viene A ver si es que se llama K, de verdad Hola, K ¿Qué pasa, K? Parece que se ha tranquilizado bastante, ¿no? Oye, yo en verdad creo que también me la quiero quedar Es muy mona, ¿eh? Me gusta mucho A ver, pero antes de quedarnos tendríamos que solucionar el problema con Río, ¿eh? No sé yo si se van a llevar tan bien Es verdad No creo que Río y la cabra puedan estar juntos A lo mejor habría que dividir el jardín en dos partes Uno para Río y otro para K Pero Río no dejaría a la cabra en paz de ninguna manera No, si mirad Sé que se ha tumbado aquí al sol Como veis la tía está aquí ¡Mira! ¡Estás guiando los dientes, ¿sabes? Yo me voy a tumbar con ella, creo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que la tía parece que está aquí muy a gusto Aquí en la Galaxy House Y bueno, ¿y tú qué? Venga, hoy hace un día maravilloso, ¿verdad? Claro Tranquilo, tranquilo, es de asustar que solo se ha levantado, macho Todavía no me fío de ella, Alex A ver, yo creo que nos estamos llevando bastante bien la cabra y yo, ¿verdad? Vale, ya que tenemos aquí una cabra Vamos a pasar a aprender un poco sobre las cabras Las cabras son animales, mamíferos, herbívoros ¿Qué quiere decir herbívoro? Herbívoro quiere decir que come plantas Como veis, está aquí comiéndose, pues, poquito de planta la tía Como veis, son animales de talla bastante baja Lo que les permite escalar y saltar y ser animales increíbles Como veis, por ejemplo, en esta foto estamos viendo como un montón de cabras están en sitios súper pequeños subidas O sea, es que yo no sé ni cómo lo hacen, es increíble Son animales que se puede ver por todo el mundo, pero les gusta mucho la montaña Las cabras pueden vivir muchos años, pueden llegar incluso a 18 ¿Cuántos años tendrá K? No lo sé, parece bastante pequeña, el animal tiene uno o dos, ¿no? Sí, no sé, parece un bebé Muy chiquitita A ver, se lo podemos preguntar a ver si nos responde Perdona, ¿cuántos años tienes tú? Uy No lo sé ¡Madre mía, nos está meando todo el jardín! ¡No, no, por favor! ¡Pero bueno! ¿Cómo que... ¡Beeh! ¡No, y ahora se está cagando! ¡No, por favor! ¡Madre mía! ¡Mirad! ¡Ostras! Ha dejado todo el jardín lleno de cacas, tío Es que, madre mía, mirad qué cara tiene, madre mía Es que es una cabra en toda regla Con sus ojos, sus cuernos, su boca Y eso que tiene debajo de la barbilla, que no sé muy bien qué es Uy, mirad cómo vive agua Claro, es que a saber cuánto tiempo ha estado dentro de la caja No sé si no ha bebido agua, si ha comido Aquí parece que está comiendo bastante, por lo menos En fin, chicos Vamos a dejar el vídeo ya por aquí Porque la verdad que ha sido un vídeo súper intenso Hemos descubierto por fin lo que había dentro de la caja Que hay una cabra Es que no sé si era lo que os imaginabais No, no es malo, a mí me gusta la cabrita Sí, a ver, dentro de lo que podía haber sido Que podía haber sido un dinosaurio Creo que está bastante bien No, capaz que fue tremendo, ¿no? No, capaz que ahora eres argentino ¿Cómo va esto? Si no, yo Viste que yo nací en Argentina ¿Y vos? En fin, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ponerme en comentarios qué nombre ¿Queréis que le pongamos a nuestra nueva amiga? Y el comentario más votado Pues oye, igual elegimos ese como nombre En fin, chicos Una aventura más aquí en la Galaxy House No sabemos qué nos deparará mañana Pero lo que seguro Es que estaréis aquí para verlo Así que muchísimas gracias por ver los vídeos Por apoyarlo ¿Queréis decir algo más? Yo sí ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!